Wimbolay, Los Incubiertos, estén atentos. Tíreme pa'lante, critíqueme ignorante, ayer era mi amigo y todos quieren matarme. Tíreme pa'lante, critíqueme ignorante, ayer era mi amigo y todos quieren matarme. Tíreme pa'lante, critíqueme ignorante, ayer era mi amigo y todos quieren matarme. ¿Por qué será que a mí me envidian mis panas? Me piensan bien pero las demás lo dañan, inventan cualquier buena pa' hablar un tro de baba. No sé qué ganan hablando, tanta caca no son uno ni dos. Los que se miran, no me importa, no me dan pa' la comida. Que tengo cuartos, eso es lo que te tira. Juego un bling que vale más que tu maldita vida. Yo creo que te molestan, son las mujeres. Es que tú eres frau, por eso tú no tienes mentiras. Estoy enviándome con ustedes, pa' que el coro que hice pa' los gays de él. Y suéntenme, que ha venido un grupo de marinos, como un poco de mi tiro. El que me han crime asesino, puesto pa' lo mío, puesto pa' lo que tengo. Yo no me dolo por dos malditos pesos. Pobrío ni que tumba eso. Tandri la trompeta, sube la que no la siento. Pa' meterle más violento, más loco, más contento. Y mi record represento desde adentro. Tírenme pa'lante, critiquenme ignorante. Ayer era mi amigo y todos quieren matarme. Tírenme pa'lante, critiquenme ignorante. Ayer era mi amigo y todos quieren matarme. Tírenme pa'lante porque delante estoy de ustedes. Te va a quedar, son perros, ponte los nueve. Te va a hacer dejar de hablar tanta mierda. Te va a hacer con un cubierto no te meta. Te va a hacer dejar de estar comentando. Te va a hacer que vas a ir contra flotando. Ya te diluye ahí pa' allá, sabes tú. Cero coro con gente como tú. Que le quilla mi progreso, si cuando tengo. Y un tro de culo cuando me sientas recho. Siempre estamos atentos de tu demagogia. Pila de panas se me vira, no me importa, importa. El dinero pa' la casa, la renta. Las mujeres todo el tiempo que te contentas. Te lo dejo ahí, analiza bien el tema. El caima no está pa' ti ni pa' tu demas. Tírenme pa'lante, critiquenme ignorante. Ayer era mi amigo y todos quieren matarme. Tírenme pa'lante, critiquenme ignorante. Ayer era mi amigo y todos quieren matarme. Tírenme pa'lante, critiquenme ignorante. Ayer era mi amigo y todos quieren matarme. Tírenme pa'lante, critiquenme ignorante. Ayer era mi amigo y todos quieren matarme. El que nada bebe, nada teme. Los 1500. El Dandre en el beat produciendo. ED Record Wimbolight. Gracias.